Más mujeres que hombres respondieron que no podrían vivir sin su celular, lo que indican los indicadores. Una encuesta galú preguntó a mujeres de todas las edades si consideraba cierta la frase no podría vivir sin mi teléfono inteligente. El 58% de las encuestadas entre 18 y 29 años estuvo de acuerdo, así como el 54% entre 30 y 49 años, el 47% entre 50 y 65 años y el 44% de las mayores de 65 años. Esto indica que las mujeres no pierden su apego por la inteligencia a ninguna edad. Esto es lo que indican los indicadores.